Ha llegado el momento de adentrarnos en nuestra sección gourmet con Antonio Lorente, gerente del restaurante La Marca en Almería, con quien vamos a poder disfrutar de la segunda parte de la Masterclass de un producto estrella de la gastronomía española, el jamón serrano. Un producto que es admirado fuera y dentro de nuestras fronteras por su sabor. Por eso es muy importante saber la mejor manera de abrir un jamón. Antonio nos lo enseña. Pues vamos a comenzar con una nueva sección en la que vamos a hablar de cómo empezar un jamón, con tres criterios fundamentales. El primero es no cortarse, el segundo empezarlo por la parte más adecuada y el tercero es cortarlo bastante fino para que realmente se pueda degustar todo lo que el jamón tiene que darnos de sí. Lo primero que hacemos cuando cogemos el jamón es quitarle todas las etiquetas posibles que tenga. Aquí tiene un aro que viene más o menos coincidente con esta zona. Lavamos el cuchillo hacia abajo y hacemos una especie de anilla. Digamos que de aquí hacia abajo todo es jamón. De aquí hacia arriba podemos coger algo, pero no merece la pena por el momento. Y vamos a comenzar a pelarlo. Si estamos en Navidad y resulta que ha venido toda la familia y vamos a cortar muchos platos de jamón, yo siempre recomiendo que se empiece por la parte gorda porque es cuando más jamón se va a gastar. Si lo empiezas por la parte fina, resulta que rápidamente se va a gastar. A mediados de Navidad va a empezar la parte gorda y va a terminar Navidad y te va a quedar el jamón empezado. Una vez que ya lo tenemos limpio y le hemos quitado toda la parte oxidada, es cuando lo vamos a colocar en la jamoneta. A la hora de comprarlo hay que ser muy prácticos con el peso del jamón. No compre un jamón que sea excesivamente grande pero que nunca pese menos de 7 kilos porque la estructura ósea de un jamón de 7 kilos viene a ser prácticamente la misma que la de un jamón de 5 kilos o 6 kilos. Bueno, una vez que tenemos nuestro jamón ya pelado, que está limpio, vamos a empezar a cortar con el cuchillo siempre de forma horizontal a la mesa, al suelo, a la estructura más cercana que tengamos. Siempre de forma paralela al suelo y aquí es que toda esta grasa nos va a ser luego útil para tapar el jamón. Una de las cosas que va a pasar cuando llegue al jamón es que va a cortar tú y después va a venir y va a cortar otro y tú has terminado de cortar por aquí y el otro empieza por aquí. Al final se van quedando escalones. Por tanto, cuando cojas el jamón lo primero que hay que hacer es emparejarlo. Ya desaparece la grasa y comienza a partir de aquí esa parte que todo el mundo le gusta. Es que yo vi una vez un jamón. Claro, que el jamón tiene muchas partes, no todas son tan agradables. Al comienzo del vídeo hemos visto que era todo grasa, ahora ya empieza a ser mucho más atractivo. Bueno, pues así es como queda un plato de jamón recién cortado en la marca. Les esperamos cuando ustedes gusten con nuestro equipo de profesionales. Muchísimas gracias y hasta pronto.